¿No sabéis dónde abrir cajas? Aprovechad y hacedlo en Skin Club ya que tienen un evento en el que abriendo cajas podéis conseguir puntos para cacerar balance, skins y sus pedazos de sorteo. Tenéis el enlace de la página en la descripción. ¡Let's go Skin Club! ¡Primer sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que de momento le gusta saltar bastante. El caso es llevar a Barijob, es lo que parece, irá cargado de momento la primera bala de... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Yo me jodería! O sea, el Wallhack... A ver... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Wallhack lleva. Vamos a ver si lleva también a Inhack si le da... A eso. Bueno, Barijob, lo estamos viendo. Wallhack esté locos. El tiro de antes me ha parecido demasiado bueno para que no lleve... Para que no lleve a Inbot. ¡Ojito, eh! ¡Ojito que este sospechoso! Tiene cosi... Lanzar flasher no sabe, porque no hay hack. El día que haya hack para lanzar granadas, la cosa cambiará. Pero hasta entonces... A ver... No sé. O sea, a veces se lo activa, a veces se lo desactiva, porque el Inhack que tienes de loco... Bueno, y lo del Barijob, imaginaros. Vale, mata al primero. Ahí empieza a fallar bala. Como veis, el recoil que tiene encima es muy malo. Desplaza la mira muy bestia. Se hace a dos, se hace al tercero y acaban ganando la ronda. Pero la verdad es que es bastante. ¿Ese humo? Matar primero. Vamos a ver. Ahí se le ha ido la mira muy, muy heavy. Atención, Dalmata. Atención, Eish. Atención, que a lo mejor el otro equipo también se ha encendido. Vamos a ver si Dalmata se lo hace. Ojito, eh. Ha disparado, pero... Le podría haber matado. Si el otro tuviese Warhack, le podría haber matado a nuestro sospechoso. Dos para tres. A pesar de que tiene... Me da la sensación que va a palmar. Va a palmar. Es que es malísimo. O sea, lleva todo el cabrón. Y la palma. Vale, ahora AVP en mano. El de en medio va a morir, evidentemente. No, no muere. Ni con AIMHACK. Vale, pasemos a la cámara rápida. Hay gente que está por la zona de B. Claro, él sabe perfectamente que no le van a entrar porque los está viendo a todos. Lanza el peor humo de la historia. Porque con ese humo se te pueden colar a las esquinas. Vale, ahí tiene a dos. O sea, es cierto que tenía el de la izquierda, pero... ¿Y el de la derecha? ¿Qué le ha pasado? No le mata. Er... Este tío es raro de cojones. O sea, tiene AIMHACK. ¿Cómo se puede fallar con AIMHACK? O sea... Se lo activa, se lo desactiva. Como para cantearse más o menos. Vale, ahí tiene a uno. Vamos a ver aquí. Situación de... Cuatro para dos. Falla el disparo. Es que... Es muy malo, tío. Es muy malo, chicos. Chicas, por cierto. Cosas que comentaros. Voy a empezar ya. Os prometí que iba a hacer las misiones de la operación. Y ya están todas. Para la gente que no lo sepa, Black. Entonces, ya que están todas las misiones. ¿Acaba la semana que viene la operación? No. Tenemos hasta el día 30 de abril. Según he leído. Para completar las misiones. Y canjear las estrellas. Así que daros prisa, chicos y chicas. Que ya prácticamente es... Mes y poco. Bueno, ahora le da a la NGF. Porque ha dicho... A ver. Con AIMHACK se me está complicando la cosa. Pero posiblemente este sea uno de los peores hackers de la historia. En plan... Que tiene todo y no mata a nadie. Pero como se iba diciendo. El recoil de la AK con AIMHACK le resulta difícil. Le ha dicho... Pues me pongo la NGF. Que al menos las balas van restas. Vamos a ver. Vale. Le tiene una granada. Bien arce. O eis. O como te llames. ¿Cuánto va? 5-4. Al menos el tío es inteligente. Y sigue mirando atrás, eh. O sea, saben perfectamente que este tío les va buscando. Como ven los CTs. Parece que están jugando otro juego. No sé si el EMU se va cargado. No lo parece. Pero bueno. No ronda ganada. Para el equipo de los antiterroristas. Bueno. Lleva de todo. Y hoy, por cierto. Tengo una sorpresa para vosotros. Si os gusta la sorpresa. Reventar el botón de like. Y es que... Valve ha puesto una cápsula. La peor cápsula de la historia. O la mejor. Decidmelo en los comentarios. Vamos a ver que nos toca. Y ponérselo a las armas, chicos y chicas. Al final del vídeo. Y... ¡Ojo! Primera holográfica. Por curiosidad. Aunque no lo veáis. ¿Cuánto vale esto? Las cápsulas eran baratas. Ahora mirad el precio. Atención. ¿Dos euros? De tal. Y esta va a 0,85. Coño. Que estas son las... Esto es mejor que las cajas. Vamos a ver. ¿Os imagináis que me toca otra? Bueno. ¿Pero qué es esto? Vale. A ver cuánto vale esta. Que de aquí sacamos una Dragon Lore a este paso. 0,87. Hostias. O sea, esta gusta más. La del FBI no tanto. Pues vamos a por... No sé cuál. La gallina tiene pinta de graciosa, ¿no? A ver si me toco una gallina. Vamos a por la tercera cápsula. Pero de momento... ¡Pues ganancias! Vale. Vale. Bien. Bien. Vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage. Y como veis, chicos y chicas, nos voy a descubrir algo que ya no sabéis. Este tío va cargado. Lleva peonza. Pero, pero tengo una gran noticia para vosotros. La primera. Como veis, solo hay dos jugadores. La gente se está yendo. Por lo tanto, el equipo terrorista tiene una posibilidad de ganar. Black, ¿de verdad crees que va a ganar? Porque, como sabéis, yo paso las peonzas, ¿vale? Las peonzas os la he intentado ahorrar porque me parece que no es nada atractivo ver a un tío dando vueltas. Pero vamos a meterle cámara rápida, chicos y chicas. Porque, como veis, ahí acaba de morir. Y se va a hacer, atención, la friolera de 50 bajas. Y aún así va a perder la partida. Menuda puta brutalidad. Ya me jodería ir cargado bien por el equipo que ha salido de la partida. Básicamente para hacerle la remontada más fácil a los terroristas. Porque, claro, los terroristas lo tienen muy, muy chungo. Ya que se tienen que esconder constantemente del tío que va con la peonza. Pero, como vais a ver a continuación, hay veces que no le da tiempo a defusar. Y, por lo tanto, perder la partida. Me parece que aquí va a acabar el sospechoso en esta ronda, según he estado viendo. Y fijaros cuántas kills lleva. Ahí tira el molotov. Empieza a dar balas. Como veis, se va a hacer 60 kills. Y aún así va a perder la partida. Porque ya os digo yo que este tío va a perder sí o sí. Y dos contra cinco. Bueno, uno contra cinco. A pesar de que ya es peonza, alguno le dará tiempo a matarle. Sobre todo si se queda sin balas. Le he puesto pruebas. Bueno, le voy a poner de todo. ¿Qué coño? Se ha matado antes al compañero. ¿Vale? Vamos a darle caña, chicos y chicas. ¿Ha ido bien? Me gustaría que me tocase la gallina, por favor. Este tío me hace gracia, la verdad. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Nos han tocado solo gráficas. La verdad es que nos ha ido bastante bien. No sé si aquí el ratio de que te toquen holográficas es más alto. Porque antes han sido 3 de 3. Pero he tenido que abrir la boca para que me toque la primera normal. Vamos con la segunda. Lo típico que dicen vuestras madres de que calladito está más guapo guapa. También me pasa a mí. ¡Una gallinita! ¡Vamos! Pues nada, tío. Primero tres holográficas y ahora tres normales. Voy a ver el precio simplemente por curiosidad. Para que veáis más o menos la diferencia de precio que hay. Dieciséis céntimos. Sí que hay bastante diferencia entre las holográficas y las normales. En fin, chicos y chicas. Turno de ir a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Sorprendentemente estamos en Nuke. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Y como siempre voy a aprovechar un poquito. Para hablar de cómo está yendo competitivo la escena. Y es que, bueno, se está disputando la SL Pro League. Justo cuando estoy grabando este vídeo estaba jugando Navi contra Clown Nine. Y la verdad es que ha habido sorpresas. No sé si os habéis enterado en el grupo B. Vitality eliminado. De hecho, como sabéis. Parece como que se los esperaba bastante, ¿no? A pesar de que han plantado en B. Y le siga anclando a ese tío. Vamos a ver. Pero creo que sí lleva wallhack. O sea, que esté esperando ahí no tiene mucho sentido. Y mientras tanto, el otro, el zigzag. Vamos a ver cuánto va. No va a tres, tío. El zapato. Dos que él se acaba de hacer ahora. Bueno, como os estaba diciendo, Vitality que ha echado, por decirlo de alguna manera, al sexto jugador que era Nivera. Y la verdad es que no le ha ido nada, nada bien. Ojo, el zigzag, ¿eh? Que se ha hecho la ronda. Y creo que no le da tiempo porque no tiene defuse. ¡Ay, ay, 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 zigzag, tenías dinero! Bueno, no, a lo mejor ha sido por ir matando. Vale, no he dicho nada. Y Face también eliminado. Creo que se han clasificado, si no me equivoco, del grupo B. NIP, ENS y G2. La verdad es que, como digo, Vitality y Face que se hayan quedado eliminados. Sorpresa. Ahora está el grupo C. El grupo B, la verdad, era el grupo de la... ¡Coño! El grupo B era el grupo de la muerte. Y vamos al grupo D, que es el que está. Salis, Liquid y compañía. Pero bueno, al menos estamos teniendo eventos de CSGO. Y creo que ahora en LATAM es el clasificatorio de la Blast, si no me equivoco. Bueno, evidente... Bueno, puede estar coleado. Pero es que este tío, no sé, de mi punto de vista, me huele bastante, bastante, bastante mal. Vamos a ver, le tira a Walvan. Le tira a Walvan justo cuando se mueve. Algo llevas, compañero. Menos mal que no le ha metido el tiro ahí. Fijaros cómo le abre justo donde está, ¿eh? Este tío es un desastre. A ver, el otro supongo que se irá para abajo. Él también plantará la bomba. Ahí lo tenemos. A ver, aquí el terrorista, como no tira una flash o algo así. Claro. Y si encima tiene... Eh... Einhack. Pues apaga y vámonos. Bueno, ronda ganada. Vamos a seguir viéndolo. Hay uno del equipo... Van perdiendo 4-9. O sea, hoy es un día... No sé, por cierto, si me está viendo algún padre. Feliz Día del Padre. Espero que hayáis pasado un día excelente. La gente que estáis viendo este no se haya acordado de que es el Día del Padre. Bueno, en Latinoamérica no sé si es el Día del Padre. No sé si es en España, en Europa... Porque creo que en Latinoamérica es distinto los días del padre y el Día de la Madre. Al igual que en Estados Unidos creo que también es distinto. Y bueno, los warbang que está metiendo este tío son descomunales. Situación de 2 para 2. Y aún así le está costando ganar, ¿eh? Aún así le está costando ganar. Lo bueno es eso. Que se la putopela, literalmente. Que le va a meter el nosecob. No, encima pierde la ronda. ¿Cómo puedes ir así de cargado, tío? Y estar perdiendo. Es que es absurdo. Bueno, ahora creo que ha llegado el momento de... Mira, me da putopela. Voy a ir con esto. No es peonza, pero qué... Qué puta locura. Mata al primero. El segundo no puede con él. Y van a perder la partida. Estoy puto flipando, ¿eh? Voy a ponerlo ya a cámara rápida. Porque yo creo que poco más hay que ver. Cinco... Buah, seis, once. Ahora se pone peonza hasta aquí, chicos y chicas. El hacker ha dicho que necesito más. Creo que no tengo suficiente con todo lo que tenía. Vamos a ponerle de todo. Y con esto vamos a acabar el vídeo del día de hoy. Como siempre, chicos y chicas, aún cazando hackers. Espero que reventéis el vídeo al like. Como sabéis, esto es algo para ayudar a la comunidad. Y quiero a la puta gallina, coño. Venga. Vamos a ver si nos toca dos cápsulas. Ya me diréis si os ha tocado algo en esta nueva cápsula. A ver si habéis tenido más suerte que yo. Porque hemos empezado bastante bien. Y luego las carencias han sido bastante, bastante grandes. Por cierto, os recuerdo. Para depositantes tenéis ese sorteo del carambiz. ¿Qué habéis visto? Bueno, mira. ¡Ay! Me ha tocado el condón humano. Este es el del condón, ¿no? A ver cuánto se vende este. Vamos a ver. Ah, unos 70. Ni tan mal. Creo que en general me ha salido rentable la apertura. En fin. Como os estaba diciendo, espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!